Un viejo que fuera comunista, se sienta a fumar la tarde entera. Mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa. ¿Por qué coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumara? Palomas grises con la pena que fumara. Torna sus ojos a un día lejos. Cuando a un libro un beso una muchacha un pensamiento. Cuando a un libro un beso una muchacha un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende. Que seguro de espanto desgasto el llanto. Seguro de espanto desgasto el llanto. Recuerdo canciones que cantaba. Y conversaciones con amigos hasta el alba. Y conversaciones con amigos hasta el alba. Recuerdo la esquina de su casa. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve. Pues le sorprende que aún le duelen. Los años, la vida, su amor. Los años, la vida, su amor. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Gracias por ver el video